capítulo 26 agripa dijo a pablo se te permite hablar en tu favor entonces pablo extendió su mano y empezó su defensa discurso de pablo ante el rey agripa me considero feliz rey agripa al tener que defenderme voy ante ti de todas las cosas de que me acusan los judíos principalmente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones de los judíos por eso te pido que me escuches pacientemente todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud desde cuando estuve en el seno de mi nación en jerusalén ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión y ahora estoy aquí procesando por la esperanza que tengo en la promesa hecha por dios a nuestros padres cuyo cumplimiento están esperando nuestras doce tribus en el culto que asiduamente noche y día rinden a dios por esta esperanza o rey soy acusado por los judíos porque tienen ustedes por increíble que dios resucite a los muertos yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de jesús el nazareno así lo hice en jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles y cuando se les condenaba a muerte yo contribuía con mi voto frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigo les obligaba a blasfemiar y rebosando furor contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras en este empeño iba hacia damasco con plenos poderes y la autorización de los sumos sacerdotes y al mediodía yendo de camino vi por rey una luz venida del cielo más resplandeciente que el sol que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor caímos todos nosotros a tierra y yo y una voz que me decía en lengua hebrea saúl saúl porque me persigues te es duro dar cosas contra el aguijón yo respondí quién eres señor y me dijo el señor yo soy jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte en pie pues me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales yo te envío para que les abran los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de satanás a dios y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados mediante la fe en mí así pues rey agripa no fui desobediente a la visión celestial sino que primero a los habitantes de damasco después a los de jerusalén y por todo el país de judea y también a los gentiles he predicado que se convirtieran y que se volvieran a dios haciendo obras dignas de conversión por esto los judíos habiéndome prendido en el templo intentaban darme muerte con el auxilio de dios hasta el presente me he mantenido firme dando testimonio a pequeños y grandes sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y el mismo moiséis dijeron que había de suceder que el cristo había de padecer y que después de resucitar el primero de entre los muertos anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles reacciones en el auditorio mientras estaba él diciendo esto en su defensa festo le interrumpió gritándole estás loco pablo las muchas letras te hacen perder la cabeza pablo contestó no estoy loco excelentísimo festo sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas bien enterado está de estas cosas el rey ante quien hablo con valentía no creo que se le oculte nada pues no han pasado en un rincón crees rey agripa a los profetas yo sé que crees agripa contestó a pablo por poco me convences para ser de mí un cristiano y pablo replicó y era dios que por poco o por mucho no solamente tú sino todos los que me escuchan hoy llegaran a ser tales como yo soy a excepción de estas cadenas el rey el procurador berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron y mientras se retiraban iban diciéndose unos a otros este hombre no hace nada digno de muerte o de prisión agripa dijo a festo podría quedar en libertad este hombre si no hubiera apelado al cesar